Este video va para YouTube, no sé qué tal se escuche el audio, pero estoy en el trabajo, watching mi playa de Ghost, está bien perra, pero venía a decirles que voy a hacer un sorteo, en TikTok ya casi somos 6 mil personas, entonces únanse a TikTok o si ven este video y no están suscritos, suscríbete a YouTube, quiero hacer algo cuando lleguemos a los mil subs en YouTube, pero por ahora 6 mil en TikTok ya casi, vayan, chequen los videos, tengo más. Más contenido en TikTok y nada más, lo hice en horizontal porque sí, nada más, me estoy tomando un monster, no sé qué otra cosa decir, para alargar el video, para que dure el minuto y no me lo ponga como short, pero creo que no se va a poder, así que chicos, síganme y gracias por todo el apoyo, vive el metal.